Tarde de sábado aquí en El Bolsón nos encontramos con el legislador Rubén Torres y un referente de la agrupación Valle Nuevo de Viedma, como es Martín Garrido, quien le ha presentado batalla nada más y nada menos que al intendente de Viedma y ha salido bien parado. Legislador, buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos aquí recibiendo en la tarde del 20 de diciembre aquí en la localidad de El Bolsón las cuatro agrupaciones restantes que conforman nuestra agrupación Valle Nuevo de la provincia, Dinahuapi, Bariloche, Ñorquinco y Viedma. Y con el compañero Martín, acá a Gassajándoró, quienes han hecho una elección que le han peleado los espacios importantes en el Consejo de la Mujer e Intendente Radical de Viedma, así que tienen los honores de que lo atendamos bien esta tarde aquí en El Bolsón. Bueno, Garrido, bienvenido a Bolsón, primera vez por aquí. Gracias. No, segunda vez, la primera fue raudamente un paso por aquí, en una elección gremial y bueno, ahora trabajando en política. Bueno, cuéntenos un poquitito cómo está Viedma políticamente hablando. Sabemos que hay momentos de definiciones y en esto, con lo que marcaba recién el legislador Torres, ustedes de alguna manera al mostrarle banca al intendente y ganar un sector importante, ¿un poco dijeron aquí estamos y vamos a participar? Sí, sí, es así, le hemos dado una gran pelea en la última elección del Consejo de la Mujer, estamos preparados, hemos hecho un buen trabajo, así que estamos dispuestos a participar en política, en cualquier lugar que podamos estar en el partido. Pero usted no es nuevo, en Viedma ya lo conoce mucho, ha trabajado mucho desde las bases y ahora acompañando al legislador Torres. Sí, sí, en Viedma somos conocidos porque bueno, ya hace muchos años que trabajamos entre la unidad básica, en Viedma recorriendo los barrios, así que bueno, Viedma ya nos conoce, saben quiénes somos, así que bueno, y hoy sí, acompañando, esperando un agasajo y bueno, una reunión de trabajo también, donde nos reunimos todas las agrupaciones de Valle Nuevo, de acá de la zona andina y de Viedma, que fue una de las últimas conformadas, así que bueno, trabajando y vamos a analizar un poco también en política. Correcto. Torres, esta mañana dialogamos en la previa de este encuentro, usted me marcaba lo importante de la proyección que ha logrado a nivel provincial la agrupación Valle Nuevo, pero ha logrado captar referentes como Garrido en lugares claves que son futuros candidatos natos, ¿no? Sí, Martín está preparado hoy para ser un candidato a legislador, un candidato a concejal, a ocupar algún espacio también en un poder ejecutivo, pero llegó el momento que la agrupación Valle Nuevo, creo que de Viedma, que pudo defender espacios en la última elección del Consejo de la Mujer, creo que hoy ya demostró cuánto tiene, qué es lo que tiene para salir a jugar una elección, así que sin duda que los compañeros han decidido que Martín sea candidato a ocupar algún espacio y nosotros como estamos en el proyecto junto con el senador Pichetto, nos sentaremos, no estorbaremos, pero vamos a pedir ese espacio para que Martín nos represente a la agrupación en Viedma. ¿Desde qué lugar? ¿Podría ser desde una concejalía o quizás desde alguna diputación provincial? ¿Usted lo ve como par suyo en la Cámara de Legisladores? Hoy por hoy Martín está preparado para ser legislador de la provincia. Martín, con la agrupación Valle Nuevo, ya ha empezado a trabajar en Conesa, ha empezado a trabajar en San Javier, en Guardia Mitre, que son parte del circuito, y bueno, por supuesto que como estamos nosotros ante que nada en un proyecto provincial, estaremos pendientes y preparados para sumar. Pero sabemos que Martín hoy es un candidato a legislador por su propio peso, y después veremos también la situación política que se enmarca, donde quedamos hoy. Para nosotros es un día muy especial aquí en Ebolsón. Hace seis años atrás, en el año 2008, un día como hoy, un 20 de diciembre, Carlos Soria inauguraba el primer local de la agrupación Valle Nuevo, al cual dan muy poco tiempo de vida. Si este local se cerrará tres, cuatro meses, aguantarán seis años ininterrumpidos. Y hoy tenemos locales de Valle Nuevo en cuatro lugares de la provincia, entonces el compromiso de hoy es... Están funcionando activamente, porque hay mucha gente que quizás no se escucha de a fondo, pero están jugando al metegol, están tomando mate, y es Juventud que está recorriendo el lugar de la Valle Nuevo, ¿no? Y esperando que lleguen el resto de los compañeros. Sin duda que nosotros planteamos hoy que es un día histórico, porque no solo que la agrupación de cada agrupación trae su mandato para dialogar en el plenario, Viedma quiere que Martín sea candidato a legislador, lo analizaremos, y también así sabemos, por ejemplo, que Dinahuapi viene con el planteo de inaugurar un local propio, así que tendremos que ponernos a trabajar. En Ñorquinco también se han tomado decisiones con respecto a la intendencia, las concejalías que se van a jugar, y bueno, y en Bolsón, por supuesto, que nosotros estamos pendientes. Y la única que, por ahí, la agrupación Valle Nuevo de Bariloche, es la que viene un poco a pedir el acompañamiento, porque estamos en una ciudad muy grande, y es la que más chiquita es a comparación de la población que tenemos. Bueno, Garrido, nada más y nada menos que el espaldarazo del propio legislador Rubén Torres, que es importante en un lanzamiento de una candidatura a diputado provincial. De ser así, ¿cuáles son las cuestiones que hay que mejorar en Viedma, con ESA, San Antonio, la región del Valle Inferior? Sí, sí, la verdad es un orgullo que Rubén me está respaldando, un legislador con mucho trabajo, dentro de la Cámara, dentro del bloque, es muy importante. Bueno, nosotros vamos a seguir un poco los pasos de Rubén, ¿no? Siendo crítico a algunas cuestiones, pero seguir avanzando, trabajando en todo lo que se pueda, siempre estando al lado de la gente, porque eso es un poco lo que nos llevó a nosotros a juntarnos con Rubén, porque lo vimos de al lado de la gente. Y creo que la gente de Viedma, de Conesa, de Guardia Mitre, necesita que haya dirigentes que estemos ahí al lado, al tanto de cada inquietud, de cada problema que tiene el vecino. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias.